11 de la mañana con 5 minutos, seguimos con más aquí en Hola El Salvador y tenemos invitados especiales. Hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir a la famosa Cuesta de Negro y para eso no se encuentra, se encuentra con nosotros aquí el gerente de soluciones financieras de Banco Cuscatlán, Marlon Jerez. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar acá y brindar algunos consejos para todos nuestros clientes o el público en general que en estos momentos, digamos, está afrontando esa cuesta de enero producto de todos los gastos que hemos tenido en diciembre, ¿verdad? Y la idea es darle algunos consejos que sirvan para sobrellevar, digamos, la cuesta de enero de todo el pago de cuentas que tenemos que hacer. Sí, y yo creo que esta es la pregunta del millón, Marlon. ¿Qué tan conveniente es usar esa tarjeta de crédito para este mes, para estos días? La verdad que la tarjeta de crédito se puede utilizar siempre que tengan disponibilidad y obviamente que se pueda pagar, ¿verdad? La tarjeta de crédito es un instrumento súper, súper valioso, la verdad que fue creado para ayudarnos a salir de los problemas. Usada, por supuesto, de mala manera, da problemas, es otra cosa. Entonces, pero si tienen la disponibilidad y ahorita, digamos, en estos momentos no han recibido ingresos, la tarjeta de crédito, de verdad que puede ayudarlos momentáneamente, siempre y cuando tengan la plata para poderla pagar después en el mes de febrero. Viene siendo el colchoncito, ¿verdad? Como cualquier emergencia que pasó en diciembre, si no gastamos todo, ya puedo utilizar mi tarjeta de crédito, como usted lo mencionó, con la disponibilidad que yo tengo, y al siguiente mes ya trato de recuperarme para pagarla. Exactamente. Esa es la idea, ¿verdad? De que la tarjeta sirva como un medio mientras se reciben los ingresos de enero, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tan conveniente sería, Marlon, que nosotros podamos sacar un crédito y así quedarnos con solo una cuota? La verdad que es una de las recomendaciones, cuando la persona, digamos, ya tiene problemas con su tarjeta de crédito, lo recomendable es que se acerque al banco y pida una consolidación de sus tarjetas de crédito, si es que las cuotas de la tarjeta de crédito son muy altas debido a que es un crédito de más corto plazo. Entonces, la idea es pedir un préstamo de consolidación, consolida sus tarjetas y se queda pagando una cuota menor. Esa cuota menor le va a permitir tener mayor liquidez, ¿verdad? Darle un respiro, pero obviamente implica un cambio. Eso implica un cambio de comportamiento de la persona porque significa que tiene que dejar de usar las tarjetas durante un tiempo o, digamos, eliminar alguna de las tarjetas y si se queda con uno, saberla utilizar, empezar a saber manejar su presupuesto, ¿verdad? ¿Y qué casos son los que ha visto recientemente en este mes y que le recomienda también a las personas para salir de esta apretada situación de la cuesta de enero? El caso, digamos, más común es el sobreendeudamiento. Debido a que enero, diciembre ha sido un mes en el que todo mundo se sobreendeuda, el sobreendeudamiento. Y cuando vienen las cuentas y la gente se da cuenta, el problema es que no tiene cómo pagar o no le alcanza. Entonces, la idea es, digamos, que es el problema más frecuente de enero, la idea es acercarse al banco y pedir una ayuda para poder salir de esa situación, ¿verdad? Si es una situación de corto plazo, pues hay herramientas de ayuda para poder solucionarlo. Pero, curiosamente, las personas no se acercan a los bancos, no llegan y no dicen, mire, esta es mi situación, nunca ponen las cartas sobre la mesa, digamos. Ese es el problema, que las personas no saben reconocer que existe un problema o que tienen un problema. Y lo primero, lo primero es de realizar, hacer un presupuesto, es lo recomendable, hacer un presupuesto poniendo todos los ingresos que se reciben y con todos los gastos y sacar al final si estoy en rojo o estoy en azul. Si estoy en rojo, definitivamente está frente a un problema y la solución es ir al banco y acercarse y decir, necesito ayuda y no esconderse. Porque el esconderse es peor. Cada día que pasa, y si no se paga, se está cayendo en un problema mayor, ¿verdad? Y lo importante es tener buenos hábitos, ¿verdad? Financieros. Y yo creo que los tips que usted nos dio nos pueden ayudar a solucionar esta cuesta de enero. Exactamente. Hay una regla que se llama la 50-30-20. Esa regla es para ordenarse. El 50% de lo que usted recibe de ingresos tiene que destinarse a los gastos de vivienda, salud, parte de educación, que son los gastos fijos que siempre se tienen. El 30% se debe destinar a los gastos de entretenimiento, cuidado personal. Y el 20% es el ahorro. Parte importante dentro de todo, la salud financiera o las finanzas personales. Tiene que existir ahorro. Y el ahorro se forma, como usted bien lo dijo, como un hábito. Y ese hábito es de irlo practicando todos los días. Hay que empezar de a poco, ¿verdad? No necesariamente, si ahorita no puede el 20%, empiece con un dólar. Y ahí va subiendo y subiendo para formar el hábito. Eso les va a ayudar. Y al final del año van a tener otra posición y una salud financiera mejor. Ese es un excelente consejo. ¿En esta cuesta de enero yo debo de tomar decisiones drásticas? Definitivamente, si obviamente no alcanza, hay que restringirse. Y las decisiones drásticas es apretarse el cinturón, no seguir gastando como hemos venido gastando. Eliminar ciertos gastos, ¿verdad? Que no son gastos necesarios. Hay que identificarlos y eliminarlos por completo. Tanto pueden ser momentáneamente o pueden ser para siempre, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo podemos hacer para encontrarlos en las redes sociales? Yo sé que a veces están subiendo información también y nos dan ciertos tips. En Banco Cuscatlán, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook como Banco Cuscatlán. Y obviamente si tienen cualquier inquietud que nos quieran llamar a nuestro departamento de soluciones financieras, es el 25098000 y ahí los atenderemos con gusto y darles la solución que ustedes necesitan. Perfecto, Marlon, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos y pasen buen día. Gracias, igual que tengan un feliz fin de semana. Igualmente. Nosotros así vamos a continuar con Maceola.